La niña de mi sueño, la que me llama por la noche, diciéndome te quiero. Yo tengo este deseo, clavado en mi mente, de gritar el mundo, que ella me acompañe. Yo tengo este deseo, clavado en mi mente, de gritar el mundo, que ella me acompañe. Quiero una chica guapa, alta, morena, con el pelo suave, toca la guitarra, ara, ara, para levantar la gente. Una chica guapa, alta, morena, con el pelo suave, toca la guitarra, ara, ara, para levantar la gente. Quiero que cuando la encuentre, no puedo sacarle mi mente, que cuando me para de frente, se pongan las cosas calientes. Despertame a su lado, vivir enamorado, que camina con su tumba, que con besos me deje el callao. Dime dónde, dime dónde, dime dónde, dime dónde estás. Dime dónde, dime dónde, dime dónde estás. Quiero una chica guapa, alta, morena, con el pelo suave, toca la guitarra, ara, ara, para levantar la gente. Una chica guapa, alta, morena, con el pelo suave, toca la guitarra, ara, ara, para levantar la gente. Guapara, para, para, guapa, guapa, para, 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 guapa, guapa, para, 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 oh. Mamacita guapa, mamacita guapa, mamacita guapa, mamacita guapa, yo te vuelvo loca. Quiero una chica guapa, alta, morena, con el pelo suave, toca la guitarra, ara, ara, para levantar la gente. Guapara, para, guapa, 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 guapa Tú siempre te pones guapa, eres guapa mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor Mi amor